¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo estás? Espero que estés demasiado bien. Yo soy SR1 y el día de hoy te voy a dar tres consejos para que puedas mejorar la iluminación de todos tus videos de YouTube y así poder crecer más fácilmente. Muchas veces llegamos a querer grabarnos por medio de un foco o cosas así para decir ¿Sabes qué? Muchos dicen que con buena luz son mejor los videos, yo voy a agarrar un foco y me lo voy a poner en la cara. Pues bueno, hay muchas cosas que tenemos que cuidar en cuanto a estos aspectos así que te las voy a comentar el día de hoy con estos tres consejos muy sencillos que puedes hacer incluso en tu casa sin mucho dinero. El primer consejo y digamos que no es muy importante pero te puede ayudar para que tu video quede a la perfección es diferenciar entre el fondo y entre tu cara, ¿ok? ¿Por qué? Porque así podemos hacer que la persona tenga más énfasis en ti y no en lo que está atrás. ¿Cómo se hace esto? Ok, pues muchas cámaras ya utilizan algo llamado desenfoque o bueno la apertura pero esto simplemente está en las cámaras profesionales, en webcams como las que yo estoy utilizando no tenemos ese tipo de desenfoque. Se ve muy mínimo, fíjense por ejemplo Scorpion que se ve un poquito borroso pero yo quisiera que se viera más pero la webcam no hace esto. Entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer esto nosotros? Intentando meter luces en la parte de atrás para así hacer que el sujeto, que es obviamente tú no parezca que está en esa parte, ¿ok? Allá atrás, si se fijan, puse una lámpara azul y una lámpara morada. ¿Y qué hace esto? Que obviamente como yo no tengo esas luces sobre mi cabeza significa que no están encima de mí, por tanto se ve profundidad. Esto es algo, digamos, complicado de entender para algunos, simple para otros pero bueno, creo yo que simplemente así te lo explico, está sencillo y déjame decirte que esas lámparas no son tan caras como parecieran porque han de decir, ay cerró unos que lámparas de colores, esto ya es demasiado caro. Déjenme decirle que esas lamparitas me costaron 100 pesos cada lámpara lo que te cuesta un foco de los que pones en tu casa, 100 pesos cada una de esas y ¿qué fue lo que yo hice? Entonces, utilicé este papel encima de la lámpara para así darle color. Un papel morado y un papel azul. Y así de sencillo, ya tienes esos dos colores ahí. Entonces, puedes mejorar muchísimo lo que deben hacer tus fondos con tan solo tres pesitos ya puedes meterle color, es bien sencillo. También, paso número dos, si no tienes alguna lámpara o algo para iluminarte es tan sencillo como poner en un monitor que esté enfrente tuyo algo blanco como lo estoy haciendo yo, fíjense que ahí tengo mi administrador de archivos y es blanco, entonces como es blanco ya me está dando una iluminación de este lado y puede ayudarte muchísimo. Ese es el segundo consejo que puedes hacer si es que no tienes una lámpara. El tercer consejo, bueno, si no tienes una lámpara también puedes utilizar la lámpara de tu celular que es la que estoy usando en estos momentos porque no tengo una lámpara para ponerla de frente, ¿ok? Entonces utiliza también tu celular. Pero bueno, el tercer consejo ahora sí es cuida, por favor, esto es súper importante, cuida por favor las sombras suaves y las sombras fuertes. ¿Qué es esto? Conozco muchas personas y he visto a través de videos de suscriptores míos al reaccionar a sus canales que muchos llegan y dicen ¿sabes qué? Quiero tener bien iluminada mi toma. Voy a agarrar mi celular y lo voy a poner aquí. Ahora sí, gente, estoy súper iluminado, vean nomás. Sí, 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 esta iluminación es perfecta, es 10 de 10. Oh, sí, yo, 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 yo voy a crecer. No, amigo, esto está mal, muy mal. ¿Por qué? Fíjense estas sombras, ¿ok? Estas sombras de la nariz, cómo son súper fuertes, súper así como intensas, como súper contorneadas. Y eso se ve mal. ¿Por qué? Porque al momento que tú te estás moviendo parece que la nariz te crece. En ciertos momentos te das cuenta y eso pasa al igual con las mejillas o esto. Por ejemplo, cuando pones así, fíjense cómo las sombras de la nariz se ven súper feas y eso parece que tu cara estuviera deforme o tuviera otras cosas que no tienes en realidad en la cara. Entonces, aparte, resaltan más las imperfecciones cuando te arrimas demasiado la iluminación. No hagan esto, ¿ok? Ahora, les voy a dar la diferencia entre una sombra fuerte, que es la que estás viendo, y una sombra suave, ¿ok? La sombra suave se ve 10 veces mejor que una sombra fuerte. ¿Y cómo se hace una sombra suave? Pues muchos utilizan estas típicas que son como paraguas, que es un paraguas que se pone así sobre la iluminación y ya esparce más la luz. Se puede utilizar, pero obviamente es algo caro. ¿Qué es lo que yo te recomiendo que hagas para intentar hacer esto? Pues tan sencillo como en vez de tener la lámpara aquí, intenta retirarla. Y mira cómo automáticamente esas sombras fuertes se convierten en sombras más suaves y más bonitas. Vean nomás que ya casi no se alcanzan a ver y aún así sigo iluminado. En vez de tenerla aquí todo quemado, todo que ni se alcanza a ver bien tu ceja, increíble, incluso se borra la ceja de tan cerca. Intenta retirarte más de la iluminación y vas a ver cómo esto va a marcar la diferencia. Y así puede ser que más gente te vea y va a decir ¿Sabes qué? Este men tiene muy buena calidad. Voy a pasarme a su canal y me voy a suscribir. Este es un consejo. Obviamente también que la luz sea algo fuertecita. Yo con este celular no la estoy armando bien. Necesito otra lámpara. Pero bueno, son consejos que espero que sigas, que espero que te ayuden, que de verdad espero que puedan beneficiarte en tu canal de YouTube. Porque muchas veces no lo sabemos, ¿sabes? Yo no lo sabía. Y con el tiempo vas aprendiendo y vas intentando tener buenas iluminaciones y así mejorar la calidad de tus videos. Cuídate muchísimo. Yo soy SR1. Cuéntame aquí abajo qué es lo que opinas tú. Si crees que sean buenos estos tips o si crees que no sirvan para nada. Déjame tu opinión y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Cuídate muchísimo. Chao.